Dios puede transformar lo que sea, si se lo permites. Hoy celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo. ¿Por qué el mismo día celebramos a dos apóstoles distintos? Los dos tienen algo en lo cual coinciden o se parecen. Son ejemplos perfectos de transformación. Ambos eran totalmente distintos y cuando se encontraron con Jesús, ese encuentro los transformó en alguien totalmente diferente. Pedro, por ejemplo, era alguien débil, alguien que negó a Jesús, alguien que le faltaba mucha fe. Y sin embargo, cuando se encontró con Jesús, se convirtió en alguien valiente, que fue capaz de dar su vida por el Señor. Alguien que incluso no se sintió digno de morir como su Señor y pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Ese fue Pedro. De un débil fue convertido en alguien valiente. Pablo era un asesino, si lo queremos llamar claramente, perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos. Y cuando se encontró con Jesús, ese encuentro lo transformó en el predicador más elocuente que la historia haya tenido. Los dos entonces son ejemplos perfectos de transformación. Y con ellos podemos afirmar de que por muy imposible que nos parezca algo, Dios lo puede transformar si nosotros se lo permitimos. Por ejemplo, la debilidad de Pedro fue transformada en fortaleza cuando Pedro se reconoció que solo no podía. Cuando se reconoció sobre todo humilde. Para que Dios transforme algo en nuestra vida, lo primero es, como Pedro, reconocer que solas nuestras fuerzas no pueden. Reconocer que Dios puede transformarnos si nosotros se lo permitimos. Si somos humildes en reconocer que no lo podemos todo, como Pedro. Por ejemplo, Dios puede transformar una tristeza, puede transformar un corazón roto. Pero para eso, como Pablo, hay que entregarle todas las piezas de eso que somos. Tenemos que entregarle todo eso que hemos sido para que Dios lo transforme. No es escondiéndose de Dios como Él nos va a transformar. Pablo, cuando se encontró con Jesús, se mostró tal cual. Sabía que el Señor le conocía y lo que le dice es, Señor, ¿qué tengo que hacer para cambiar eso que soy? Para que Dios transforme algo en nuestra vida, entonces hay que reconocer eso que somos. Ponerle nombre a nuestros errores, a nuestros pecados y a partir de ahí empezar a construir. Puede ser inmenso tu pecado, grandísimo tu defecto, puede ser insuperable para ti ese vicio. Pero si tú le dejas a Jesús, Él puede realmente transformar, por muy difícil que te parezca. Sigamos el ejemplo de Pedro y Pablo, que reconocieron que solos no podían. Que confiaron en el Señor que les podía transformar y ambos, sobre todo, dejaron que Dios trabajara en su vida. No confiaron en sus solas fuerzas, sino más bien que confiaron en la fuerza y el poder de Dios. Pablo se sentía el más pequeño de todos. Pedro se sentía el más pecador. Eso fue lo que le permitió a Dios que pudiera trabajar en ellos, que pudiera transformarles. Dejemos a Dios que actúe en nuestra vida. Reconozcamos nuestra pequeñez. Reconozcamos nuestra debilidad. Solo así Dios realmente podrá transformarnos. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Amén.